Estoy tratando de encontrar una salida Porque este amor que siento hoy me está matando Estoy tratando de encontrar una salida Porque este amor que siento me está matando Necesito saber a quien voy a querer, estoy lleno de dudas No sé que voy a hacer con este absurdo amor, tengo miedo a perder La mujer que me da su amor, su pasión, su ternura Cáñalo todo por una ilusión, sé que es una locura Con un asiento perderme su amor, su pasión me domina Y ella despierta a la fiera que traigo en mi pecho dormida La otra me abriga en sus brazos, me calma La que siempre soñé que me amara No sé que voy a hacer, no las quiero perder Necesito el amor, el calor de la go No podría vivir sin ellas, no podría dejar de querer No sé que voy a hacer, no sé que voy a hacer Eso Yo quisiera tener para siempre su amor, no las quiero perder Yo quisiera tener para siempre su amor Pero no puede ser No sé que voy a hacer, no las quiero perder Necesito el amor, necesito el amor, el calor de la gozo No podría vivir sin ellas, no podría dejar de querer No sé que voy a hacer Yo quisiera tener para siempre su amor, no las quiero perder Yo quisiera tener para siempre su amor Pero no puede ser Vamos arriba, vamos arriba, vamos ahí Hey, 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 hey Yo no puedo perder Yo no puedo perder Yo no puedo perder Me quedaste como una simple amistad Con un estrés de sinceridad Me contaste lindo Lo que pasó en tu vida Y sin pensarlo poco a poco Te fui querido Enamoré de ti Enamoré de ti Enamoré de ti Me contaste parte de mi insistir Lo tuyo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo Todo nos sonreía Ilusionados prometimos Un amor eterno Pero no soy feliz Pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde te han venido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto? Te he prometido ¿Dónde estás? A este parador Me siento como el peor de los locos Pobre olvidador Dime dónde estás ¿Dónde están esas manos arriba? ¡Eso! ¡Súbale, súbale, súbale! Yo no sé parte de mi existir Lo tuyo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo Todos nos sonreían Inlusionados prometimos Amor eterno Pero no soy feliz Pero no soy feliz Pero ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde te han venido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto? Lo prometido ¿Dónde estás? ¿Dónde te han venido? Me siento como el peor de los locos Un pobre olvidador ¿Dónde quedó tu sinceridad? ¿Dónde te merece? ¿Hay alguien más? Me siento como el peor de los locos Un pobre olvidado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Chiquitilita! 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 Por más que pase en los años no te voy a olvidar No siento explicaciones, estoy a tesorar a las razones No llores yo, no lloraré, agradecido estoy contigo Por todo lo que he vivido, prometo que no olvidaré Los momentos de amor, que pasamos los dos, que se quedaron en mí Que me harán sobrevivir, no te olvidaré, siempre te recordaré Que aunque pasen muchos años, yo te seguiré amando No, no te olvidaré, toda la vida seguirás Si tu vida es grande amor, siempre te voy a recordar Y por más que pasen muchos años, no te voy a olvidar ¡Suscríbete! 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 Y de todo eso pronto me olvidé Y ahora tú quieres quedarte aquí Pero ya lo ves, estoy mejor sin ti Ya ves, ya ves Ya ves que fue fácil encontrar un amor Que me diera la calma que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil, entiende mejor Déjale la vida, siga su rumbo Y busca otro amor Ya ves que fue fácil encontrar un amor Que me diera la calma que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil, entiendimelo Déjale la vida, siga su rumbo Y busca otro amor Busca otro amor Busca otro amor Busca otro amor Amigos amigos, que bueno que nos acompañan en esta noche Aquí estamos con ustedes Y les saludamos con toda la frescura ¡Instocable! 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 Manos arriba a todo el mundo, que traiga su sombrero, levántelo también. Vamos a recordarla con cariño, ¡ahí vos! Dime por qué no haces nadar, por salvar nuestro amor. Porque se muere y se acaba, entre el infierno y el olor. Sé que fallé y fallaste, la culpa es de los dos. Y por querer selarme, al comenzar la discusión, no gritamos cosas, Te llamo sin razón, porque me das la espalda, cuando más necesito tu amor. ¿Por qué decir yo quién acepta el error, el que siempre se humilla, el que pida perdón? ¿Quién evita que acabe cada vez nuestro amor, el que te hace más fuerte siendo el perdidor? Pero ya me cansé de tu crueldad, de tu orgullo que mata nuestra felicidad. Con los que hice en la tierra, no me vas a perder, pues ante tus caprichos ya no me voy a ceder. Te quedas callada, como dice... Como dice... Polinesios... Polinesios... La culpa es de los dos Tú por querer celarme Yo al comenzar la discusión Y no gritamos cosas Teníamos sin razón Porque me da la espalda Cuando más necesito tu amor Porque de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla y te impida perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel humanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Vamos a cantarle con él Porque de ser Que te hace más fuerte siendo el perdedor ¡Súbale, súbale! ¡Súbale, súbale! Te quedas callada Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Ay, súbale, 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 súbale butático Quien recuerdos, ¿qué recuerdos? Qué recuerdos, qué recuerdos No me vayas Se llama No me vaya Te quiero demasiado Para olvidarte Unas horas Porque me haces daño Porque me dejas Ahora Que no me ves muriendo Mi alma se acaba Y no puedo vivir sin calma Pero no, no te vayas Suélteme, suélteme Necesito seguir Eso Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas No me dejes Un triste adiós Y no te vayas Y no acepto Que te vayas Mierdo en la mamera Y mis lágrimas Mi alma se acaba Pero no Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas No me dejes No me dejes Un triste adiós Pero no, no te vayas Y no te vayas ¿Qué más quieres de mí, si ya todo te di, te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi amor, te di mi amor. ¿Qué más quieres de mí, si ya todo te di, te di mi amor, te di mi amor, te di mi amor, te di mi amor, te di mi amor. ¿Qué más quieres de mí, si ya todo te di, te di mi amor, 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 te di mi amor. ¿Y todo para qué, chichita? ¿Qué más quieres de mí, si ya todo te di, te di mi amor, te di mi amor, te di mi amor. ¿Qué más quieres de mí, si ya todo te di, te di mi amor, te di mi amor, te di mi amor, te di mi amor, te di mi amor. ¡Súbale! 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 ¡Panos arriba! ¡Súbale! ¡Eh! 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 ¡Bátale esa pata! ¡Arriba! ¡Y se va! ¡Y se fue! ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo me haré? Si cuando está cerca de mí te doy me ojo, no sé por qué. Pero desde que la conozco soy feliz, todo en mí cambió. En todo el mundo solo le hablo de este amor, me volví un romántico. Tu soñador entero, que viva las estrellas, que oscuro los puntos de mis manos que pudieran. Y ya volví un romántico, tu soñador eterno, que para que las horas se hacen eternas. Cuando se quiera la verdad, no hay vergüenza, me paso todo el día pensando. ¿Quién te podría decir que mi muero en el hilo del sol, sigo siendo... Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra. Llamabase Valentín, que fue fusilado y colgado en la sierra. Ni me quisiera acordar, era una tarde de invierno. Cuando por su mala suerte, cayó Valentín en manos del gobierno. El coronel le decía, ¿cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados, que trae por la sierra a Mariano Mejía. Son ochocientos soldados, que tienen sitiada la hacienda de Holanda. El general le decía, yo te concedo el indulto. Pero me vas a decir, ¿cuál es el jurado y la causa que juzgó? Valentín como era hombre, de nada le dio razón. Yo soy de los meros hombres, que han inventado la revolución. Antes de llegar al cerro, Valentín quiso llorar. Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar. Vuela, 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 palomita, paraste en aquel fortín. Estas son las mañanitas de un hombre valiente, que fue Valentín. Estas son las mañanitas de un hombre valiente, que fue Valentín. Atrevan en el pueblo. Eran dos yeguas muy finas, y dos mafiosos, sus dueños, habían tirado la línea. Pusieron blanco el terreno, Lo que los dos apostaban, en el suelo se encontraba Las líneas que habían tirado, muchos hombres las cuidaban Cuando las yeguas corrían, hasta las nubes volaban De pronto la policía, llegó con un cargamento Las trocas de los mafiosos, las revisaron por dentro No hallaron por lo que iba, no hallaron el cargamento La carrera continuaba, la policía se acercó A ver también la carrera, pero no se imaginó Que lo que estaba en la puesta, era lo que no encontró El terreno estaba blanco, donde las yeguas corrían Que bonitos animales, decía la policía Sin saber que con sus patas, pisaban lo que quería Así se acaba el corrido De dos mafiosos civiles, uno se ganó la apuesta Balboada en muchos miles, el que perdió celebraba Porque los dos seguían libres He querido dedicarme esta canción Con orgullo a mi querida región Donde ya hubo un eterno sencidela Vela siempre por la tierra, que es purito corazón Donde ya hubo un eterno corazón Donde ya hubo un eterno sencidela Vela siempre por la tierra, que es purito corazón A la orilla del baluarte soy feliz Y sus aguas me saludan desde allí Y por eso yo le canto a mi rosario A mi pueblo sencenario Porque aquí me lo nací Y por eso yo le canto a mi rosario A mi pueblo sencenario Y por eso yo le canto a mi rosario Un minero y en el barco me formé Y en sus minas muchos años labore Y en las pescas trabajé con gran esmero Laguna de Caimanero Donde un tiempo me quedé Y en las pescas trabajé con gran esmero Laguna de Caimanero Donde un tiempo me quedé Por Chiametla y también Cacalota Cotrerillos, agua verde y Matata Donde quiera yo le canto a mi rosario A mi pueblo sencenario Que jamás podré olvidar Donde quiera yo le canto a mi rosario A mi pueblo sencenario Que jamás podré olvidar Este es el nuevo corrido Que yo les vengo a cantar De dos hermanos muy buenos Que tuvieron que pelear Juan Luis uno se llamaba Y el otro José Manuel Y empezaron las discordias Por una mala mujer Llegó Juan Luis a una fiesta Con la mujer que quería Con la mujer que quería Esto presente lo tengo El año treinta corría En eso llegó su hermano Con su guitarra en la mano Empezó cantando versos Como retando a su hermano Mira Juan Luis Mira Juan Luis que te digo Que esa mujer ya fue mía Que esa mujer ya fue mía No tengo la culpa hermano Eso yo no lo sabía A su muy buena pistola José Manuel echó mano De dos balazos mató A la mujer de su hermano José Manuel lo que has hecho Hoy mismo te va a pesar Mataste lo que quería Con tu vida has de pagar Se salieron para afuera Varios balazos sonaron Y en el quicio de la puerta Los dos hermanos quedaron Contemplaba junto con mis hermanos Aquel cuerpo de mi madre ya sin vida Nos sentíamos tristes desconsolados Por la pena que a todos nos invadía Venganza gritó el mayor de todos Esta muerte no debe quedar impune El culpable tiene que pagar por ello Por cobarde, por traidor debe morirse Mi madre nos miró aterrorizada Y al instante nos dijo con insistencia No permitiré ceder la mema sangre Al culpable Dios detiene su condena Aceptamos pa' que no se preocuparan Y mi madre se quedó tranquilamente Pero un día que nadie se imaginaba Un cobarde había encontrado la muerte Venganza gritó el mayor de todos Esta muerte no debe quedar impune El culpable tiene que pagar por ello Por cobarde, por traidor debe morirse Mi madre nos miró aterrorizada Y al instante nos dijo con insistencia No permitiré ceder la mema sangre Al culpable Dios detiene su condena Y al culpable Dios detiene su condena Aceptamos pa' que no se preocuparan Y mi madre se quedó tranquilamente Pero un día que nadie se imaginaba Un cobarde había encontrado la muerte Para empezar a cantar Para empezar a cantar Pido permiso primero Señores son las mañanas Señores son las mañanas De Benjamín Argumero Lo bajaron por la sierra Lo bajaron por la sierra Todo oleado como fuete Lo pasan por San Miguel Lo pasan por San Miguel Lo llevan a sombrerete Oiga usted mi general Oiga usted mi general Yo también fui hombre valiente Quiero que usted me fusile Quiero que usted me fusile En público de la gente Tanto pelear y pelear Tanto pelear y pelear Con el mausel en la mano Vine a morir fusilado Vine a morir fusilado En el panteón de Durango Adiós también el reloj Adiós también el reloj Tus horas me atormentaban Pues clarito me decían Pues clarito me decían Las horas que me faltaban Ya con esta me despido Ya con esta me despido Porque cantar ya no puedo Señores son las mañanas Señores son las mañas Deben caminar tu merro Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca Que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres paso de cristal Que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar Por eso te ando rondando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas Y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas Sacándolas a pasear Con dinero y no con señas Ay que re chulo es amar Me subí al cerro más alto A preguntarle a tu pido Que cual era la campana Con la que se tocó olvido Para olvidar a esa ingrata Que olvidarla no he podido Un copido me contestó No le pongas corte al vino La mujer que sea celosa Dale pronto su destino Que se quede como el oso Desfisando pa'l camino Ya con esta me despido Deshojando una rostita Aquí se acaban cantando Besos de la delgadita No la cambiaría por otra Ni aunque fuera más bonita Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres Anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y unido a tu amor Aunque la jaula sea Dios Aunque la jaula sea Dios No deja de ser prisión Ábreme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando se ha visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada Alguien soy y en este mundo Tomo la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Ábreme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando se ha visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Y de eso tú eres culpable Androcio, el paso del gusano Para cuando salga la luna Para cuando se meza el sol Iré, iré llegando A donde se encuentra mi amor Ya le compré el vestido blanco También su anillo le compré Para, para, casarnos Y a su lado siempre estaré Ya comienza a mirar Aquel fuerte brillar En plena lagunita Cuando vamos a pasear También aquel palmar Jamás he de olvidar De aquella mañanita Cuando la empecé a besar Sí, 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 sí Mínimo criminal Ahí nomás tras esa sierra La dueña de mi amor La dueña de mi amor está Quizá, quizá Pensando Sabrá Dios si regresará Ya comienza a mirar Aquel fuerte brillar En plena lagunita Cuando vamos a pasear También aquel palmar Jamás he de olvidar De aquella mañanita Cuando la empecé a besar La 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 La, 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 la... La, 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 la... Anduvo tienda por tienda buscando tinta y papel Para escribirle una carta a su querida Isabel Cuando el gobierno llegó Todos venían preguntando ¿Dónde se encuentra canales? Que lo venimos buscando Una mujer zapatilla Fue la que les dio razón Ahorita acaba de entrar Váyanse sin ilación Después marcaron el alto Gritando a los federales ¡Viva el supremo gobierno! ¡Muera Benito Canales! Salió Benito Canales En su caballo retinto Con sus armas en la mano Peleando con treinta y cinco Pero el padre capellán No lo dejó mal decir Hijo, si tomas las armas Yo también debo morir Los rurales lo apresaron Llevándolo a su rumuato Al despedirse del padre Envió a Isabel su retrato Luego formaron el cuadro Y no quiso ser vendado A la derecha del padre Quedó ahí bien fusilado Ya con esta me despido Al pie de bellos rosales Aquí se acaban los versos De don Benito Canales Para qué me sirve la vida Para qué me sirve la vida Para qué me sirve la vida Cuando se cae amargada Yo la cambio por tequila Yo la cambio por tequila Yo la cambio por tequila Que pa' mí no Que pa' mí no Vale nada Me van a secar el mar Me van a secar el mar Me van a secar el mar Pa' llenarlo con mi llanto Que al cabo yo sé llorar Que al cabo yo sé llorar Pero no más Pero no más Que me aguanto No quiero que tú te pienses No quiero que te afigures No quiero que te imagines Que soy malagradecido Me quejo porque me duele Y ya Merito me arrajo Pues me dejó Pues me dejó Me dejó Terreno Me voy por otros caminos Me voy por otros lugares Me voy por otros senderos Solito por la vereda Si quieres que yo te olvide Si no quieres que te quiera Pídele a Dios Pídele a Dios Que me muera Que me muera Que me muera Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.